Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva edición de Estellos Group Radio Show, ya con esta tenemos 12 ediciones y muchas gracias por el apoyo constante y no se olviden visitar www.jayman.com Esta es una propuesta nueva con nuevos artistas, nueva música y espero que les guste tanto como a mí Estellos Group Radio Show Estellos Group Radio Show Estellos Group Radio Show Estellos Group Radio Show ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí 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 Ahora dime cómo se siente Ahora dime cómo te duele Sí Ahora dime cómo se siente Ahora dime cómo te duele Sí Sí Yo soy como soy y no voy a cambiar Sí Yo soy como soy y no voy a cambiar Soy como soy y no voy a cambiar Ahora dime cómo se siente Ahora dime cómo te duele Sí Soy como soy y no voy a cambiar Ahora dime cómo te duele Sí Yo soy y no voy a cambiar Sí 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 Ahora dime cómo se siente Ahora dime cómo te duele Sí Yo soy como soy y no voy a cambiar Sí Yo soy como soy y no voy a cambiar Ahora dime cómo se siente Ahora dime cómo te duele Sí Yo soy como soy y no voy a cambiar Sí Yo soy como soy y no voy a cambiar Sí Yo soy como soy y no voy a cambiar Ahora dime cómo se siente Ahora dime cómo te duele Sí Yo soy como soy y no voy a cambiar Sí Yo soy como soy y no voy a cambiar Hala dime como se siente,ена admite on cinta y duele Soy como soy y no voy a cambiar Hala dime como se siente,una admite on cinta y duele Soy como soy y no voy a cambiar Hala dime como se siente,una admite on cinta y duele Sí ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.